Ya lo tienen en Dropbox, igual también se los se los voy a subir ahí al video para que lo puedan ver en el video simplemente le dicen mostrar más y les voy a colocar un link ahí de descarga ya lo descargan como les quede más fácil y aquí en Word vamos a abrir también otro archivo que vamos a seguir a abrir recientes, aquí dice Summon Enforced Multilingual es uno de los pastelitos que yo manejo, entonces él dice crear el proyecto PCL, ese ya lo tenemos vamos a seguir este instructivo, verá como es de fácil le dice, adiciona una carpeta llamada Resources y dentro de la carpeta créate un archivo llamado Resource fue lo que hicimos en Windows, voy a hacerlo voy a hacer esos pasos voy a hacerlos en la máquina, voy a hacerlo aquí en el en el Android, entonces simplemente en el proyecto compartido dentro de este proyecto vamos a adicionar un nuevo folder y el nuevo folder le vamos a llamar el folder de los Resources listo y dentro del folder Resources vamos a adicionar un nuevo archivo y este archivo también le decimos le decimos que es un archivo aquí le decimos Mixelaneo y le decimos que es un Resource File y este archivo que es el de los Resources en inglés simplemente lo llamamos Resource ahí está la diferencia es que yo acá no tengo ese editor aquí me toca meterlos en código HTML y la propiedad la tenemos que cambiar también automática la tenemos que cambiar manualmente me explico él dice después de crear el archivo él dice en las propiedades del archivo hay una propiedad que llama la CustomTall y la propiedad CustomTall la vamos a cambiar RexXFileCodeGenerator la vamos a cambiar a public RexXFileCodeGenerator es la que vamos a cambiar entonces esta propiedad se la vamos a cambiar a este archivo como así aquí en Properties él tiene CustomTall tiene esta que dice Rex epa se me fue hay una propiedad que llama RexFileCodeGenerator aquí le estamos diciendo que es public es cuando le cambiamos allá el modificador public en el otro archivo por acá es más más aburridor puedes hacerlo listo allá quedó cambiada y luego de la que la cambiamos vamos a empezar a adicionar una a una de mis llaves yo aquí les coloqué un ejemplo de cuál es la sintaxis que se debe utilizar para colocar las llaves entonces en este XML lo que le decimos es data y le ponemos el nombre de la llave en este caso el nombre de la llave es title y luego ya le ponemos el valor es lo que yo quiero que me muestre la interfaz en este caso le vamos a poner foreign ¿está entico? foreign exchange si dime Olga si el mismo archivo también lo vemos aunque es que aquí no tengo el wizard como les digo este editor es un editor que es más crudo que el editor de Visual Studio o sea en Visual Studio para Windows tengo otras herramientas ahí está title y le pusimos foreign exchange ahí vamos listo entonces luego de eso ya que tenemos que hacer tenemos que crear los archivos de idiomas tenemos que crear los archivos yo cierro todos estos archivos que nos va llenando aquí de un montón de cosas luego de eso ya tenemos el primero que se llama el resource porque el crea por debajo un code behind que es el designer que el nos crea esas propiedades esas propiedades solo las necesito crear para este archivo no necesito para los otros archivos de idiomas entonces que vamos a hacer aquí en resources vamos a agregar ahora si el de español y sucesivamente el de los otros idiomas entonces en resources vamos a adicionar le vamos a decir new file creamos otro archivo de recursos pero este archivo de recursos ya le decimos resource punto es 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 de español que es el archivo de recursos en el idioma español entonces él me dice epa él me dice que ya existe espérate como así no 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 este es el resource aquí tengo el resource y aquí lo vamos a crear como resource es espérate resource espérate pero que me está diciendo que ah bueno que si sobre escribo el resource es esta es la parte que me gusta más hacerla en windows y cuemadre porque son muy aburridor por acá me pone problemas claro no espérate miremos algo voy a llamarle temporalmente voy a llamarle resource underline spa para que no me lo sobre escriba listo ahí está y es que este archivo resource que es el archivo de español aquí en las propiedades le decimos en el custom tall le vamos a poner epa se me va aquí en properties en el custom tall le vamos a poner no code generation ahí está entonces si observáis este archivo de español el aquí tengo el código behind voy a eliminar este este no este no me interesa voy a decirle aquí delete y este que lo haya llamado res spa ahora si lo voy a llamar con el nombre que es que es punto es entonces puedo darle esta volteretica aquí ahí si entonces si observáis el archivo de recursos solamente quedó ligado a este archivo dentro de este archivo que vamos a hacer yo si puedo copiar estos valores y me lo voy a copiar aquí en los valores que le vamos a poner al otro idioma entonces este título ya le vamos a colocar el título que yo quiero que me diga en español que va a ser divisas de manera similar que vamos a hacer voy a duplicar este que es el archivo de español lo voy a duplicar voy a decirle a este archivo que me lo copie y que me lo replique aquí en resources entonces vamos a pegarlo si lo que es parte que no he salvado vamos a decirle que me salve todo ahora si copio este español y lo voy a pegar acá le decimos aquí paste pero ya lo pegamos ya no lo pegamos como el de español sino que lo vamos a pegar con los otros códigos internacionales el código internacional de francés es FR y luego vamos a pegarlo para mi otro idioma entonces si lo pego en el otro idioma ya reemplazamos este FR vamos a reemplazarlo por PT que es el código internacional del portugués ahí ya nos quedó en español no hay que hay que escribirlas una a una venga vamos es que esto es un voleo en francés entonces que le vamos a decir en francés ya vamos a decirle cuál es el título que le vamos a colocar en francés y en francés viene esto chain de divises entonces el título en francés es chain de divises y en portugués vamos a colocarle el otro que llama cambio con esa tilde rara en la A ahí está entonces ahí hemos armado nuestro archivo ahora yo les voy a hacer a ustedes una pruebita para que ustedes vean cómo se hace con estos primeros cuatro para que nos salga este primer mensaje para que nos salga el título en el XML y que cuando le demos enter al botón para que la validación me salga en los idiomas dependiendo de cómo esté configurado el teléfono entonces en ese orden de ideas que nos toca hacer nos toca a los archivos de idiomas vamos a agregarle estas otras cuatro llaves entonces empezamos primero con el archivo en inglés entonces el archivo en inglés voy a replicar esto lo voy a replicar cuatro veces una dos tres cuatro y obviamente lo vamos a reemplazar aquí ya es among validation es el primer título después de title viene el among validation después un literal para error vamos a ponerle aquí error después un literal para asset el botón aceptar y por último un literal para ah bueno no incluso con estos tres tenemos ese de numeric validation ya ese les va a quedar de tarea a ustedes terminar de traducirme la aplicación entonces ahora entonces le vamos a colocar los valores el de among validation es este debes ingresar un valor en este que dice among validation lo reemplazamos este otro que es error pues error en inglés es error este no tiene lío vamos a reemplazar este por error y este otro ah bueno y este es lo mismo asset es en literal asset y de manera similar voy a copiarme estos cuatro valores que los tengo para el archivo de inglés ahora los voy a copiar en el archivo de recursos pero traducidos en español aquí los vamos a copiar y los vamos a traducir al francés y aquí los vamos a copiar y los vamos a traducir al portugués empecemos por portugués que ya arranqué por acá entonces aceptar es aceitar entonces reemplazamos el asset por aceitar error es erro se comieron se comieron se comieron la r y el debes ingresar es todo esto vos se debe inserir un valor en cuantillare entonces vamos a reemplazar por la traducción en el portugués listo portugués vamos para francés en francés es el aceptar es aceptez entonces aquí lo ponemos en francés errores erro ahí está para hablar francés no hay no tener gripa y este otro voces vos debes listo vamos a colocar el listo francés ya vamos a acabar esto que es la parte mecánica y aburridora del cuento en español bueno aceptar es aceptar ese es el que saben ustedes como un berraco aquí le ponemos a este es este es aceptar errores lo mismo que el inglés no importa debes ingresar un valor en cantidad entonces ahí está entonces hasta acá debes ingresar ¿para dónde está? este ahí está entonces vea que hemos hecho hemos hecho las validaciones para que el título y las validaciones del primer control nos salgan todo en español o sea ya hice yo ya les coloco como ejemplo estos cuatro primeros se los voy a subrayar ahí ya de ahí para allá tienen ustedes la tarea de completar la traducción del estar al día y completar la traducción del aplicativo y les sirve de práctica bueno ya hemos colocado las llaves en los diferentes idiomas luego de colocar las llaves las llaves en los diferentes idiomas voy a cerrar ya esto que no me este archivo ya no me sirve pues si lo voy a necesitar pero por el momento no porque no lo voy a mirar más no guardar porque son los amarillos que les puse vamos a mirar acá listo entonces aquí copiamos los idiomas de los otros copiamos todas las llaves ahora los idiomas nosotros tenemos que averiguar cuál es el idioma configurado del teléfono porque si mi teléfono está en francés entonces el idioma de la aplicación va a ser en francés si mi teléfono está en español pues el idioma del teléfono de la aplicación debe tomarme eso no es que se configure por allá en algún lado vamos a tomar la configuración del sistema operativo entonces para indagar cuál es el idioma del teléfono se hace diferente en sistema operativo IOS y se hace diferente en Android entonces hay que implementar una interfaz y esa interfaz la definimos en el proyecto compartido y luego por un servicio que llama el servicio de dependencias vamos a implementar esa interfaz en cada proyecto entonces ¿cómo se hace? voy a crear la carpeta interfaces y dentro de la carpeta interfaces en el proyecto compartido vamos a adicionar un new folder este new folder lo vamos a llamar la carpeta interfaces y dentro de la carpeta interfaces vamos a crearnos esta interfaz que la vamos a llamar la interfaz I-Localize todo lo que empiece por una I es porque es una interfaz es un estándar de facto entonces vamos a crear la interfaz y la interfaz la vamos a llamar la I-Localize cuando creamos la interfaz pues voy a reemplazar el código de la interfaz lo voy a reemplazar por este que tengo acá ponemos la interfaz la interfaz es la interfaz I-Localize esta interfaz ¿qué define? define dos métodos un método que llaman setLocation y otro método que es el getCultureInfo o sea obtiene la información del teléfono como esto se hace diferente en cada plataforma tenemos que implementar esa interfaz la tenemos que implementar para Android y la tenemos que implementar para IOS en ese orden de ideas ah pero antes de eso vamos a crearnos la carpeta Helpers y en la carpeta Helpers vamos a colocar un utilitario que nos va a ayudar a hacer esa conversión entonces en el proyecto compartido vamos a adicionar un nuevo folder el nuevo folder lo vamos a llamar el folder de Helpers y en el folder de Helpers vamos a crearnos esta clase que la vamos a llamar el Platform Culture es un utilitario que nos va a servir para convertir las tasas perdón los idiomas no hay necesidad tampoco de de gastarse mucho en entenderlo ahí está el Opera y esta clase Platform Culture voy a reemplazarlo por este codiguito que tengo acá vamos a reemplazar este por esto y ahí vamos este Platform Culture que nos sirve porque el estándar de los idiomas es diferente en Android lo separa con un underline en iOS es con un punto entonces como para manejarlos de forma genérica ahora sí y dentro de la misma carpeta dentro de la misma carpeta Helpers vamos a crearnos una clase que se llama la clase Language y en la clase Language vamos a meter todas las llaves que configure en el archivo de recursos les voy a crear aquí en la otra clase el otro archivo que se llama Helpers epa aquí no es agregar uno sino uno nuevo vamos a adicionar un new file lo vamos a llamar el archivo Language y este archivo de Language voy a copiarme esta clase que tengo acá con una diferencia que a este archivo señores si le vamos a configurar los recursos que nosotros hemos definido vea que en este momento me saca error ¿por qué? él no encuentra ninguna cosa que llama aquí en nuestro archivo de recursos en nuestro archivo de recursos ¿cómo se llaman? y ahí nos aparecen nuestros valores Asset Among Validation Culture Error y Title entonces vamos a crearnos una propiedad llamada Asset que nos devuelve ¿qué? el Asset configurado para ese culture o sea en tiempo de ejecución él nos va a devolver la clave dependiendo de cada idioma entonces voy a duplicar esto por todas las llaves que hicimos y ya toca cambiarlo entonces Asset después de Asset tenemos el Among Validation entonces yo llamo la propiedad igual a como llame la llave para no enredarme la vida lo propio vamos a hacer aquí con después de Asset tiene Error 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 fue la otra llave que definimos luego tenemos acá Error Title ahí está son cuatro llavecitas que hemos definido ahí nos quedaron Asset el título del botón Error el titulito de la ventana el Among Validation es el mensaje Error y Title es lo que nos va a salir ahí lo que vamos a reemplazar en el código AXAML listos señores me cogió el día ya con esto la próxima clase lo terminamos muchísimas gracias nos vemos la próxima gracias gracias gracias